Les voy a hacer una pregunta a todos. ¿Cuánto pagan de IBI? Pepo Hernández. O sea, me diga que no se recibo, se nota, ¿eh? Cuando llega. Creo que son unos 1.200 euros. 1.200 euros de IBI. Sí, 1.300 y pico. Aquí en Madrid capital. Carlos Sánchez Mato. La tercera parte es lo que tenemos los pobres. Pero vive en una vivienda en propiedad. Pues cobramos lo mismo, Sánchez Mato. Ya, pero yo dono y tú no. Yo también. Ya que te gusta mirar tanto en el portal de transferencia, hazlo. Qué generosos son ustedes. Manuela Carmena. Quiero recordar sobre 900. Sí, 900 y pico. No sé si llega a 1.000. 680, que hablando de pobres es mucho menos que lo que pagará Pablo Iglesias. Supongo, ¿no? Si hablamos de ricos y pobres... Creo que lo pagan en el Ayuntamiento de Galapagos. Digo yo. Lucía. Bueno.